Estuve viviendo los años que tengo, los años de mi vida que Dios me ha dado, 74 años. En Santa Elena es una vereda que se llama El Plan. Todas las albores en general son bonitas. Cuando uno te enseña, cuando uno las siembra y trabaja con ellas, todas les parecen bonitas. Porque esas albores me enamoraron a mí y toda la vida las he cultivado y las cultivaré hasta que me muera. Yo tengo ya 39 años de participación en la feria de la guerra, en la feria de la guerra, en la feria de la guerra. La alegría de uno es inmensa porque a menos que uno va caminando y la gente lo aplaude, lo anima. Entonces, para uno, uno se siente halagado por ella. En Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias!